Continuamos estudiando la vida de José y la vida de José nos ha estado dando grandes lecciones que podemos nosotros utilizar para nuestras vidas, tomarlos como una herramienta en medio de la adversidad. Yo no sé cuántos de ustedes tienen sueños que le hacen temblar las piernas. Dice, ¿en serio quiero esto? Solo deje volar su imaginación por un momento y dice, me imagino que en 10 años voy a ser el presidente de este país o voy a ser el mejor, pero el mejor futbolista de este planeta. ¿No le tiembla las piernas a ver que tiene una responsabilidad como esa? Y usted dice, ¿qué necesito para mantenerme allí y seguir creciendo? Solo haga este ejercicio si usted fuera el presidente, está sentado en el sillón presidencial. Las decisiones que toma cada minuto afectan a miles de personas en nuestro país. Imagínese ser el presidente de un país del más poderoso del mundo, pero de repente solo no seamos el presidente, seamos el asesor del presidente, la mano derecha del presidente. Ya es una responsabilidad enorme, porque dice, lo que yo digo, este hombre va a hacerlo y esa decisión va a afectar a miles de personas. Muy bien, no seamos el asesor del presidente, nada más usted es el nada más y nada más el administrador de una empresa. A su cargo le han dejado que usted administre todo, todo, todo. ¿Cómo lo haría? No le tiembla las piernas a responsabilidad porque es responsabilidad. Están vidas, está dinero, está tiempo, está que esto no fracasa y se cae. Entonces, lo que puedo comenzar diciéndoles es, número uno, la vida no nos brinda un placer mayor que el de superar los problemas y desafíos, logrando un éxito tras otro a pesar de cualquier dificultad. Eso es número uno. Número dos, usted tiene que aprender a moverse a través del fracaso, la desilusión, el dolor, el rechazo y el miedo. Y número tres, José nos va a decir cómo nosotros ser buenos administradores a pesar de que estamos en un ambiente hostil, en un ambiente que no conocemos, en un ambiente que no es familiar con nosotros. Porque cuando estás en un ambiente familiar es fácil, ¿sí o no? Conozco a papá, mamá, me muevo en este ambiente, soy como pez en el agua, pero ahora ¿qué puede hacer el pez fuera del agua? ¿podrás sobrevivir? José nos va a decir cómo sobrevivir ante todo esto. En el verso uno dice, llevado pues José a Egipto, potífar oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Un oficial que tenía el rango de capitán en la guardia del faraón, compró a José como esclavo de manos de los ismaelitas. Aquí llegó José, como han visto usted en las películas, encadenado probablemente, y llegó al mercado de esclavos y dijo, potífar, yo quiero este. Está joven, bien parecido, creo que puede servirme. Le compró como su esclavo. Significa que era de su propiedad y José tenía que hacer todo, todo lo que diga su amo, todo lo que diga su jefe. En qué creer, qué comer, cómo vivir, cómo cortarse el pelo, todo. Ellos prácticamente eran dioses para sus esclavos. Y José está en un ambiente como esto. Ahora imagínese usted como cristiano de repente va a un ambiente que no aman a Dios, que no conocen de su Dios. ¿Cómo usted respondería? ¿Qué necesita usted para influenciar en personas como estas? En el verso 2 nos dice lo que necesitamos para influenciar en estas personas. Dice, más, aquí está la palabra, más, marca en su Biblia. Lo que vemos aquí es que aunque José perdió a su papá, a sus hermanos, perdió su tierra donde él vivía cómodamente, donde se movía como pez en el agua a pesar de que era odiado, de repente el que no le abandonó a José fue el Señor. Dice, más Jehová estaba con él. Dios estaba con José porque José estaba con Dios. El Señor no puede estar con alguien que no quiere estar con él. En la Biblia no se registra que José ha estado orando, ha tenido visiones de Dios, etcétera. No, solo se habla que era un hombre de Dios, que no había mucho que decir, pero nada más dice, Dios estaba con él. En Hechos 7, 9 dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aquí está la palabra, en el verso 2 de 39 Génesis. Más Jehová estaba con él. En Hechos capítulo 7, verso 9, pero Dios estaba con él. Usted está allá en un ambiente hostil en su trabajo. Este ministerio es terrible, todo el mundo habla mal de usted, pero Dios estaba con usted. La iglesia está en una ciudad donde no aman al Señor. La iglesia está en una ciudad donde la gente es atea, la gente cree más en Buda, en Mahoma, etcétera. Pero Dios está con esta iglesia. Mira lo que pasa. Una de las preguntas que podríamos hacernos es, si conocemos un poco de historia, podría ser que Dios estaba con él. La vida de él es esa. Dios estaba con él. ¿Y qué diría de usted a lo largo de su vida? ¿Podría decir que Dios estaba con usted, está con usted y que estará con usted? ¿Por qué no impidió los momentos trágicos de su vida, podemos decir, si Dios estaba con él? ¿Por qué no impidió que le metieran en el pozo, que le quitaran la túnica, que le mintieran al papá? ¿Por qué no impidió que sus hermanos lo vendieran o que una mujer lo tentara sexualmente o que fuera a la cárcel aún siendo inocente? Si Dios estaba con él, ¿por qué no impidió que alguien lo utilizara y después se olvidara como lo hizo el copero? Si Dios estaba con él, ¿por qué no evitó que viera a sus hermanos después de todo el daño que le habían causado? ¿Acaso Dios no tenía el poder para hacerlo? Claro que Dios tiene el poder. No solo el poder, es todopoderoso, pero a veces Dios no actúa como nosotros queremos, pensamos o deseamos. Dios actúa de maneras que usted y yo no imaginamos. Una de las razones es porque sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Lo que José diría es, salgan de su área de comodidad si quieren impactar el mundo. Estar en la iglesia, dicen, no, él cree en Dios, él ora, él hace el alabanza increíble, o sea, Dios está aquí y todos sabemos que Dios está con nosotros, pero que afuera en el mundo donde no conocen a Dios puedan llegar a decir, Dios está con él, ese es el desafío que tenemos. Dios está con él en los momentos más difíciles y en los ambientes más hostiles. Entonces, el Señor tiene propósitos que exceden nuestro entendimiento y nuestras dificultades presentes. ¿Acaso los amigos de Daniel no amaban a Dios? ¿Dios estaba con ellos? La respuesta es que sí, pero ¿en dónde estaba Dios con ellos? ¿Fuera del horno o dentro del horno? Dentro del horno caminaba con los amigos de José. Dios estaba allí. Quizás nosotros, por ver las circunstancias, no vemos que Dios está con nosotros allí. Pero Nabucodonosor vio que había alguien más caminando con ellos. A veces nosotros pensamos que a Dios está, vamos por hecho que Dios está con nosotros en la iglesia. Somos cristianos, hablamos el lenguaje cristiano, leemos la Biblia, oramos, Dios está con nosotros. Pero expóngase a un ambiente donde no conocen a Dios. La gente puede decir, Dios está con este hombre, con esta mujer. El Señor estaba perfeccionando a José, además lo iba a utilizar para hacer bien a las personas con las que se relacionaba y ni hablar de que su vida testificaba por sí sola que Dios estaba con él. Su vida testificaba. No es que él andaba con una Biblia diciendo, Juan 3, 16 dice esto, o Lucas 4, 13 dice esto, o Josué dice esto. No, él no andaba diciendo eso. Su vida, su testimonio, sus decisiones daban a entender que Dios estaba con él. Y ¿sabe? En una sociedad atea, consumista, perversa en la que nosotros vivimos, necesitamos que la gente ya vea a Dios en nosotros. No a través únicamente de nuestras prédicas, sino de las decisiones que tomamos. En la casa de Potífar, en la cárcel, junto al faraón y a toda la nación de Egipto, que decía la gente que Dios está con él. José es la persona que nunca dio una prédica como los profetas del Antiguo Testamento. Arrepiéntanse, pecadores. Jehová dice esto. No existe registro de José acerca de eso. Pero la gente decía, Dios está con este hombre. Porque podemos reflejar a través de nuestra conducta, a través de nuestras acciones, de nuestra mentalidad, de que Dios está con nosotros. Dios vio que José podía ser un instrumento valiosísimo para él y que podía cumplir propósitos muy grandes, que no solo era salvar a Israel, sino también salvar a Egipto. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios nos puede utilizar a nosotros para salvar al mundo? La respuesta es que sí. Dice que en Ecuador somos menos de dos millones de cristianos. O sea, los seis millones necesitan líderes como José ahora mismo. Un presidente como el que tenemos necesita a un José diciéndole qué decisiones tomar. Porque aunque no lo crean, a veces los líderes solo tienen la posición, ni siquiera tienen la capacidad de decisión. Porque todo lo dan decidiendo. Y tenemos que prepararnos para esto. Dios no impidió muchos acontecimientos difíciles en la vida de José. No impidió. Pero obró a través de ellos en la vida de José y a través de su vida en la vida de otras personas. En dos naciones. En dos naciones, amigos. Aquí vemos una comparación, una analogía. Israel representa la iglesia, Egipto y el mundo donde nosotros también vivimos. Y como soñadores que son ustedes, que somos nosotros, podemos hacer la diferencia dentro de la iglesia, pero también donde. Fuera de la iglesia. Allá, con los potífar, con los faraones, en las cárceles, etc. La persona que no se interesa por sus semejantes es la que tiene los mayores problemas en su vida y la que ocasiona los mayores daños a los demás. A esas personas se deben todos los fracasos del ser humano. En cambio, José es una persona que llegó a aprender a conectarse con las personas. A dejarse utilizar por Dios para salvar a las personas. Para salvarles de morir de hambre. Y cómo lo hizo? A través de la administración. De las matemáticas. De saber cuándo ahorrar. De saber cómo distribuir los granos. De todo esto. Y si necesitamos las personas así. De hecho, José pudo reconocer que Dios le hizo dar frutos en medio de su aflicción. ¿Cuántos podríamos decir en medio de la aflicción Dios me hizo dar frutos? Génesis 41.52 dice, y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de la aflicción. ¿Quién podríamos decir eso, no? Dice, en la tierra de mi aflicción el Señor me hizo fructificar. Él veía a Efraín y decía, Dios me hizo fructificar en la tierra de la esclavitud, en la tierra del dolor, en la tierra de la desilusión. Dios me hizo prosperar. Ese es José. Jeremías 15.20 dice, yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. Es otra vez del Señor diciendo, yo estoy contigo. Este yo estoy contigo es más importante que cualquier cosa. No dice, yo te voy a dar un millón de dólares, te voy a dar una esposa, una carrera. Dice, yo estoy contigo. Lo dijo a David. Dijo, yo estoy contigo, David. Tú ves en el largo de la Biblia, cuando ves, dice, yo estoy contigo, dice Abraham. Yo estoy contigo, dice Jacob. Entonces, el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso es lo que a veces hemos olvidado nosotros como iglesia. Queremos, sí, Señor, pruebe mi 10.000, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y ellos dicen, Dios estaba con ellos y por eso tenían la influencia, el poder, la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Yo creo que nosotros como equipo que Dios ha puesto a trabajar en esta congregación, debemos buscar esto en oración. Que Dios esté con nosotros. Tormentas, necesidades, enfermedad, aflicciones, rechazo, críticas. Pero si Él está con nosotros, la historia será diferente. Los otros pueden tener dinero, edificaciones increíbles, músicos talentosos, la mejor guitarra, etcétera. Está bien, como dice, pero si Dios no está con ellos, eso es solo ruido, eso es solo moda. Y las modas y el ruido desaparecen. Pero la presencia de Dios permanece para siempre, mis queridos. Dice, yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Yo creo que José, si hubiese leído este texto, diría, este es mi texto bíblico. Este es mi texto bíblico. Pero, ¿cuál es el texto que tengo para cada uno de nosotros? Romanos 8.31. Mira lo que dice Romanos 8.31. ¿Qué pues diremos a esto? O sea, ¿qué vamos a decir a todo esto? Y aquí termina esta frase hermosa. Si Dios es por nosotros, es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se han puesto a pensar en eso? No dice, si Dios me da un millón, entonces seremos felices. Si Dios me da la casa, entonces ¿quién contra nosotros? No dice eso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede contra nosotros si Dios está a nuestro lado? Ni Faraón, ni Potífar, ni el odio, ni la envidia, ni la esclavitud hicieron que José dejara de soñar. Él nunca dijo, ay, por fin, chuta, mis sueños nunca los realizaré. Él va a hacer realidad sus sueños en el lugar menos, pero menos propicio, llamemos así. No es un escenario para hacer realidad sueños en hebreo, pero lo hace. Y es el problema del cristianismo también, que pensamos hacer realidad nuestros sueños dentro de la iglesia, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestra profesión. Pero José va a hacer realidad sus sueños en el mundo. Voy a ser un gran líder, voy a ser la estrella de estas naciones, voy a ser el jefe de ellos. Eso era su sueño. Y lo está haciendo en el lugar que mucha gente diría, olvídalo, ahí es imposible, ahí es Egipto, ahí el Faraón es Dios, olvídalo. Y él llegó a ser casi un Faraón. Estamos claros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estudias medicina, si estudias arte, si estudias música, si estudias teatro, si estudias arquitectura, ingeniería, si estudias para abogado, ve y haz realidad los sueños allí en ese lugar. Cuando todos dicen allí es imposible, allí tenemos que hacerlo. Y como iglesia, que cuenca es el cementerio de los cristianos y los misioneros, probemos que es diferente, porque Dios está con esta iglesia. Si les contara de dónde Dios ha traído esta iglesia hasta acá, ustedes dirían, ¿en serio, Freddy? Todo esto que ustedes ven aquí, ven y dicen, wow, qué lindo que está esto. Pero Eugenio dirá, todo comenzamos con 50 centavos de dólar. ¿Y será que Dios nos va a bendecir? Y ustedes ven todo esto. Pero hay que seguir soñando más, porque esto nos puede limitar, mis queridos. Nos puede limitar, sí. Allá tenemos esto, pero ¿por qué no tener algo más grande, no? ¿Por qué no pensar en más grande como José? Entonces, verso 2, más Jehová estaba con José y fue varón próspero, estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo, ¿sí ven? Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El Señor estaba con él y resultado, varón próspero, varón próspero. La prosperidad, según la Biblia, se refiere a las bendiciones recibidas de Dios para nuestras vidas que trascienden nuestra existencia humana, trasciende la existencia. Pero si usted está pensando que prosperidad es manejar una Four Rangers, ya está perdido ahí. O vivir en el mejor barrio de la ciudad, o tener una profesión donde ganas 10 mil dólares, ya perdió. La prosperidad es trascendente. Entonces, la prosperidad se basa principalmente en estos puntos, física, financiera, espiritual, intelectual, relacional y emocional. ¿Cuántos podemos decir que somos prósperos emocionalmente? Híjole, sí que nos hace falta en este tiempo, ¿no? Estabilidad emocional. No dejarnos dominar por el afán, el estrés, la ansiedad, la depresión y esas cosas. Eso también es que ser próspero hoy en día. O salud, soy próspero en salud. Caray, sí que estoy sano, ¿no? Puedo correr, comer bien, rendir mejor en mi trabajo, etcétera. Entonces, es aconsejable un balance entre estas áreas que yo les he hablado, lo relacional, lo intelectual. ¿Qué más decir? Soy próspero intelectualmente. Tengo el IQ más alto que Einstein. Caray, eso sí es otra historia, ¿no? O en el deporte, soy el campeón olímpico. Y todo le lleva con eso, dinero, fama, etcétera, ¿no? O sea, soy próspero en mi carrera, el mejor cirujano del mundo. Entonces, mis queridos, apenas entró José en la casa de Potífar, fue evidente que el Señor estaba con él porque Dios bendijo aquel hogar con bendiciones y beneficios. José fue de bendición para un tipo inconverso que no conocía a Dios, pero ¿qué dice? Potífar vio, ¿qué cosa? Que Jehová estaba con él. ¿Cuántos de ustedes, la mayoría, trabajan en un área secular? Ese es el desafío, esa es la oración, decir Señor, quiero que ellos vean que tú estás conmigo. Quizás nunca voy a decir, arrepiéntete porque irás al infierno, sino que vean, dice, guau, ¿por qué será? Tiene carisma, tiene gracia, no se está quejando, hace las cosas excelentes. Dice, es que es cristiano. ¿Sí o no? Ahí cambia la historia. Una de las evidencias que Jehová estuviera con José era que todo lo que él hacía le salía ¿qué? Bien. Todo lo que él hacía le salía mal o bien. Le salía bien. Entonces, lo que usted está haciendo le está saliendo bien. Amigo, un pez fuera del agua no puede sobrevivir. José fuera de su casa, en una casa extraña, en una cultura diferente y en la condición de esclavo, prosperó. Y el jefe decía, no le despiden a este hombre jamás, por favor, porque desde que él llegó aquí, desde que él llegó aquí, hay prosperidad. Pero como dije, no solo se trata del dinero. Por eso necesitamos, imagínense, un administrador, un arquitecto, un ingeniero, no solo en la iglesia, todo. Dice, desde que esa persona llegó aquí, hay paz. Se siente el amor, se siente la empatía, se siente que aquí me impulsan a crecer en mis dones y talentos. No me limitan. ¿Cómo se siente usted en un ambiente así? Dice, pero esa persona vino a hacer eso. Él es el que saluda, él es el que abraza, él es el que ora por tal persona. Y ese es el desafío que tenemos, mis queridos. Pregunta, ¿qué nos impide prosperar en lo físico, espiritual, intelectual, financiero y todo lo demás? La primera de estas razones es la envidia. Eso nos impide prosperar. Si te molestas porque alguien te supera en algo, la razón es simple, tienes envidia. La amargura es otra razón por la que las personas no son capaces de prosperar. Cuando se vive con odio o rencor, será muy difícil salir de un agujero. Muy difícil. La tercera razón es mantener pecado sin confesar. Esto delante del Señor es más grave de lo que se cree. Confíe sus pecados y salga adelante. Salga adelante. El sesgo de la negatividad es otro problema. ¿Y qué es el sesgo de negatividad? Asimismo tenemos un sesgo de negatividad natural muy marcado. Algunas personas más que otras. Es más fácil para nosotros ver que está mal que lo que está bien. Ellos ven el lado negativo del éxito. En cambio, los hombres como José ven el lado positivo del fracaso. Ellos ven la luz chiquita que hay en la oscuridad y dicen, allá me dirijo. Entonces, esta vigilancia de la negatividad y de la amenaza se adapta cuando muchas luchas por sobrevivir no son significativas para nosotros. Entonces, nos sentimos frustrados con más frecuencia y nos sentimos infelices. El sesgo de negatividad es muy peligroso. Y es fácil, pero fácil ser esclavo del sesgo de negatividad. Es que alguien me vio así. Ya. O alguien me hizo esto así. A ver, dime. ¿Y eso qué causa? Causa dolor, daños, llamemos así, estructurales en tu percepción de las cosas. Quizás esa persona ese día estaba con dolor de barriga así. Ay, ay, me dale. Y usted estaba pensando, está bravísimo conmigo. O esa persona sería, ni te saludo bien, porque también vino más dolorido de su alma que usted. Porque le despedían su trabajo. Cuidado con el sesgo de negatividad. O contigo mismo, es que no me salió como quise el violín. Ay, terrible que soy. Ya no voy a ensayar en la casa. En cambio, si me salió algo mal, regreso a la casa, vi que hice mal y ahí esto fue. Te vencí dificultad. La próxima vez vas a ver lo que hago contigo. Entonces, números 13.33 dice, este es el sesgo de negatividad muy peligroso. Usted es en la Biblia. Y es muy contagioso. Y es muy peligroso. Números 13.33 dice, También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Todos se veían como langostas. Es sesgo de negatividad. O sea, somos perdedores, dijeron en nuestras palabras. Somos nadie. Ellos son grandes, tienen plata, tienen carros, tienen influencia, tienen ejércitos. Y ese sesgo de negatividad, ¿sabe lo que hizo? Que Israel no llegara a la tierra prometida. Aquí lo que vemos es personas con los pies sobre la tierra, pero también con sus sueños en el cielo. Es que aquí nunca va a crecer, esto es difícil. Cada rato esto, no, no, mejor renuncio. Eso eran los israelitas. A nuestro parecer, llamaríamos esto baja autoestima. Autoestima, un pésimo concepto de sí mismos, un autoconcepto dañado. Eso es lo que ellos tenían. Entonces, nuestro autoconcepto está lastimando y necesitamos sanarlo. ¿Y cuántos de ustedes creen que necesitan verse diferente? En la práctica que hice con los maestros de la escuela dominical, ellos ni entendieron qué estuvimos, quizás, qué había detrás de todos los aprendizajes. Hasta que vieron que son capaces de hacer cosas extraordinarias, ¿o no es así? Dice, pudimos hacer, y sin leer esto, y lo hacemos de memoria, y lo hacemos increíble. Ir quitando, ¿qué cosa? El sesgo de la impotencia, de la negatividad, de lo que es imposible. Es importante trabajar. Daniel 6, 28 dice, ¿Por qué? Por su vida. Tercera de Juan 1, 2, es una promesa para usted y para mí. Marquen su Biblia y ore por esa promesa que está en Tercera de Juan, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Es el deseo para usted y para mí. No dice que tengas carro, casa, próspero, no, próspero en todas las áreas. Verso 4 al 6, a ver qué pasa ya, concluyendo con la vida de José en Egipto hasta este punto. Así halló José Gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo, ¿qué? Mayordomo de su casa, ¿sí ve? Ahora ya no es el esclavo. Ahora es la mano derecha de Potifar. Dice, y entregó en su poder, o sea, en su poder, en sus manos, todo lo que tenía. Ahora el esclavo tenía en sus manos todo lo que le pertenecía, ¿a quién? A un egipcio. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso, semblante y bella presencia. No andabas así, ay, qué difícil el ministerio, ay, cristiano, qué difícil. Alzaba la cabeza, hombre. Alzaba la cabeza. ¿Qué dice aquí? De bella presencia. Tenía sus facciones guapos, ¿no? Pero hay guapos también que andan así deprimidos, paranoicos. Alzaba la cabeza, miraba de frente, así. La falsa humildad es terrible. José ahora es el mayordomo, pero ¿cómo llegó a ser el mayordomo? A causa de la eficacia de su servicio, fue ascendido. Es que aquí todo el mundo quiere ser ascendido, pero no todo el mundo quiere pagar el precio de ser ascendido. Él hizo tan bien las cosas que el jefe dijo, quita todo egipcio de aquí, traigan al hebreo. Es esclavo, sí, pero él hace mejor las cosas que todos. Y eso le pasó, ¿sabes a quién? También a Daniel, a los amigos de Daniel. Y todos ellos se peleaban por tener a ellos cerca. El consejo de ellos era tan importante que los 120 sátrapas tuvieron que idear un plan malévolo contra Daniel y aún así pudieron destruirlo. Necesitamos gente que haga muy bien las cosas. La música, la enseñanza, los títeres, lo que sea. Limpiar el piso, limpiar las bancas, las cámaras. Que todo lo hagan excelente. Y entonces, ¿qué va pasando allí? Vas ascendiendo. A usted dice, y ahora si usted dice, yo quiero que me asciendan para prepararme, está en graves problemas. Entonces, cuando Potífar se sentaba a la mesa, la comida ya estaba preparada delante de él. Esto era la única preocupación de Potífar, que se fiaba de José en todo y para todo. Este hombre en qué se preocupaba? Solo en comer. ¿Por qué? Porque la mayordomía de José era excelente. La administración de José era excelente. Primera de Corintios 4.2 para usted y para mí. Dice, ahora bien, se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y todos somos administradores, mis queridos. Todos somos administradores aquí. Entonces, la pregunta es esta, mis queridos. ¿Qué está usted haciendo con todos los dones que el Señor le ha dado? Los soñadores como José no hablan mucho. Hacen mucho. Esa es la clave. El éxito no es de gente ociosa y mediocre, sino de personas con iniciativa, los que caminan la milla extra. Ellos se hacen visibles en este mundo. Todo lo que José tocaba era bendecido. Un hombre como José sueña, toca y bendice. ¿Se ve? Todo lo que él tocaba era bendecido. ¿Pero era bendecido por qué? Porque hacía las cosas muy bien. Después, cuando Potífar puso a José como mayordomo, todo fue bendecido. Un inconverso como Potífar fue bendecido porque tenía a su lado a un creyente, bendecido, esforzado, no amargado, no resentido, no llevando odio en su corazón contra su familia, sino enfocado en qué. Si estoy en Egipto, no importa, aquí hago realidad mis sueños. Aquí el mundo va a saber que Dios está conmigo. Entonces, por eso no tenga miedo de estar en el mundo secular, pero sí busque de Dios para que ese mundo vea que Dios está con usted. No se deje guiar por ellos. Conclusión. ¿Cómo administra su tiempo? Sí, su tiempo nada más. ¿Cómo lo administra? ¿Cómo administra su vida? ¿Ya ha alcanzado lo que quería tener en su vida hasta ahora? ¿Ya tiene lo que soñó? ¿Cómo administra sus talentos? ¿Los utiliza una vez a la semana o los perfecciona de tal manera que la gente diga, ven, ven, ven acá, que toques conmigo, hagas esto porque eres bueno? ¿Cómo administra su dinero? Lo poco, lo mucho que tenga, ¿cómo lo administra? Eso es importante. ¿Cómo administra el ministerio en el que usted está ahora? ¿Es importante para usted? ¿Es tan importante que da lo mejor de usted en oración, en discipulado, en sus talentos? ¿Da lo mejor de usted en su ministerio? ¿O en su trabajo secular, da lo mejor de usted? ¿O solo espera el viernes para cobrar el cheque? Las personas que solo trabajan por un cheque están en graves problemas. Están en graves problemas. Y no estoy diciendo que no cobres, pero las personas que van y trabajan porque quieren hacerlo mejor, más probable hasta que administren mejor el cheque cuando cobran. Pero las personas que están solo por el cheque hasta administran mal las finanzas, ¿sabía eso? Eso está probado. Entonces, conclusión. José influenció en Egipto, pero no Egipto, en José. ¡Qué increíble! Número dos, el mundo debe vernos como una bendición e influencia. No, ahí vienen los cristianitos. No, debe vernos así. ¿Qué desafío que tiene esta generación de mostrarse como luz en una generación tan perversa como la que estamos viendo ahora? Número tres, es mejor ser promovido por Dios que por los hombres. Los hermanos querían matar sus sueños, matarle a José, quitar su túnica, pero ¿quién le está promoviendo a José? Dios le está promoviendo. Y los hermanos están allá en la tierra de Canán, de pastores, una vida común, y de repente ahora él es el mayordomo. ¿Y qué creen que están diciendo todos los otros egipcios al ver a José administrar bien la casa de Potifar? Yo quisiera un mayordomo como él. Que los José se dupliquen en esta iglesia, en este grupo, y que podamos ver más José en Ecuador y en este mundo. Señor, te damos gracias por este estudio que nos desafía realmente a crecer de tal manera que podamos mostrar al mundo que tú estás con nosotros y por nosotros. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, la vida de todos los que están aquí. Y ese corazón, esa pasión, esa entrega, que José tenía por ti, por hacer sus cosas, por luchar por sus sueños. Señor, que ese espíritu se mueve en nosotros y que nunca decaigamos a pesar de la adversidad, a pesar de los desafíos que la vida nos presenta. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Bueno, yo pienso que administro mi tiempo primero orando de madrugada, poniendo todas las cosas en manos de Dios y haciendo lo que el Señor me mande a hacer cada día. Y quisiera ser ese siervo fiel que haga ese mandato y creo que esa es la mejor forma de administrar nuestro tiempo. ¿Cómo administro mi vida? Parece que es una pregunta medio difícil, pero creo que la palabra clave o lo que debemos tener es, como decía mi hermano, primero poner en las manos de Dios. Creo que ahí podemos administrar bien nuestra vida, hacer lo que Dios nos pide que hagamos y creo que con eso vamos a tener creo que la vida como la que José tenía. Como sé que todo lo que hago es para Dios y para que sea para su gloria, practico diariamente, bueno, no tan diariamente, sino secuencialmente y que sé que tengo más en los tiempos, porque yo me voy más en los tiempos y porque mi talento es para el alabanza, en el piano, entonces es eso. Yo creo que, bueno, antes de conocer a Cristo, la verdad, se echaba al agua el dinero, la verdad, pero después de que Dios llegó a mi vida, he tratado en lo posible de administrar de la mejor manera. Siempre estoy orando al Señor para que Él a sí mismo me diga dónde colocar esa porción o ese porcentaje que Él quiere que lo haga. Siempre dejando primero o considerando a Él primero el porcentaje del décimo y luego sí en lo que el Señor quiere que haga la obra. Es una pregunta bien difícil, como le digo, pero con lo poco que uno se tiene, se hace lo mejor. Debemos apoyar a todos los que nosotros queramos y vemos que necesitan. A pesar de lo poco que tenemos, pues tenemos que hacer la obra que el Señor quiere. Y lo mejor creo que es servir en la obra del Señor apoyando económicamente. Bueno, gracias a Dios estoy actualmente en el Ministerio de la Alabanza y gracias a Dios también hoy en día soy el digamos uno de los principales y más viejos digamos en veteranía a pesar de mi edad y en cuanto al Ministerio cómo lo administro, pues como es la Alabanza es el prepararse musicalmente también el prepararse espiritualmente pues porque al servir no podemos solo quedarnos de creciendo en un solo ámbito entonces siempre diariamente buscar de Dios y buscar de de esa excelencia musical que se merece Dios en la Alabanza. Gracias.